Bueno, queridos amigos, en un nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión voy a entrevistar al Teniente Retirado, veterano de guerra en Malvinas, Guillermo Aliaga. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenas tardes, Martín. Muy bien, gracias. Un gusto poder saludarte y te agradezco por haber aceptado la entrevista. Igual, le gusta a mí. Bueno, para ir empezando, me gustaría preguntarte, ¿en dónde naciste y cómo nació esa vocación militar? Nací en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, capital, el 28 de enero del 72, y mi vocación nació con los primeros años de vida, ya que mi tío, muy querido por mí, era médico militar, así que de chico, con él recorrí las unidades, los destinos de él, y cuando tenía 13 años, 12 años, entré al liceo militar, que era el PAS, que era el Córdoba, así que bueno, ahí nació mi vocación y siempre quise ser militar, y lo fui. ¿Y después del liceo entraste directamente en el colegio militar? Entré en el 80, 1280, segundo año del colegio militar. Ah, porque en esa época los liceístas aprobamos el examen, entrábamos a segundo año. Ah, bien, y eso fue en el 80, me dijiste. En el 80. Perfecto. ¿Y qué arma elegiste? Infantería. Tuve un año en la tercera compañía de infantería, en el año 80, y en el año 81 y parte del 82, lo hice en la cuarta compañía de infantería. En el año 81 se reabrió la compañía de infantería, la cuarta compañía, y creo que fuimos dos promociones, la 112 y la 113, que egresamos de esa compañía, de esa vía reabriera, después de muchos años de cerrar. Ah, bien, perfecto. Y vos que acabaste de nombrar justamente la promoción 113, promoción Islas Malvinas, fue la promoción en la cual ustedes egresaron antes, ¿no? Sí, en nuestra promoción, en la 113, en el 82 estábamos cursando cuarto año, y bueno, como consecuencia de la guerra de Malvinas, egresamos en el mes de abril, el 7 de abril, en lugar de la fecha normal, que es en noviembre, diciembre, debería haber sido del año 82, con lo cual egresamos al principio del cuarto año. Y en ese momento, ¿qué sentiste con ese egreso prematuro? Bueno, la sensación fue la de sorpresa, junto con la recuperación de Malvinas, fue la sorpresa del egreso, es inimaginable para nosotros en ese momento que se diera una situación como esa, básicamente sorpresa, y después un poco de incertidumbre, incertidumbre, porque, bueno, el egreso todavía estaba un poco lejos, con lo cual, fundamentalmente incertidumbre, no saber a dónde íbamos a ir, cuál era nuestro destino, cuál iba a ser nuestra misión, pero fue todo demasiado rápido, así que poco tiempo de pensar, y nos enteramos de nuestro egreso muy poco tiempo, un par de días antes de que se efectuara el mismo, con lo cual fue todo muy rápido, y después el desarrollo fue también de la misma forma rápido, dependiendo de cada arma y cada unidad, cuál era el trayecto que uno iba a hacer hasta la unidad, ¿no? Entiendo. Los que fuman a la Patagonia, bueno, particularmente los infantes, creo que todas las armas fueron a cada una de las escuelas de armas, de acuerdo a los destinos, los destinos no fueron leídos en el comedor de cadetes todavía, con lo cual, bueno, el movimiento era, dependiendo del destino y el arma, era diferente, pero básicamente todos seguimos, fuimos a la escuela de las armas, y después, de ahí en distintas fechas, a las unidades que nos tocaban, los que fuimos a la Patagonia, en la día 9 y 11, probablemente los infantes me refiero, el 9 de abril, salimos de Palomar, en un vuelo de 1.707 de la Fuerza Aérea, con destino a Comodoro Rivadavia, y bueno, los que fuimos destinados a Comodoro Rivadavia, el Regimiento 8, y el Regimiento 37, que existía en ese momento, estaban en Río Mayo, desembarcamos ahí, el avión continuó para la Brigada 11, a Río Gallegos. Así que bueno, el movimiento fue todo muy rápido, estuvimos uno o dos días, en la escuela de infantería, se nos asignaba un aula, a cada una de las unidades, donde nos reuníamos, el personal que íbamos a ser movilizado, a cada una de las unidades. Personal movilizado, y personal de cuadro, exclusivamente, es decir, oficiales y suboficiales, de distintos institutos, básicamente, escuela de guerra, oficiales, escuela de infantería, escuela de inteligencia, colegio militar, entre ellos incluido nuestra promoción, y los suboficiales, más o menos lo mismo, la mayoría eran de, también de escuelas suboficiales, los Cabos Nuevos, y algunos de escuela de infantería, y otros institutos. Y bueno, el arribo de cada una de las unidades, después ya dependía de cada, de cada unidad, cuál era el, cuál era la situación, del personal de cuadro que arribó. Entiendo. Y de tu promoción, ¿fuiste con alguien más, al regimiento 8? Nosotros fuimos, 8 al regimiento, 8 de infantes, y un subrediente de intendencia, y un subrediente de arsenal. Ah, ya, o sea, ya los conocías, desde el colegio militar. Sí, básicamente sí, si nos conocíamos, como 8, las unidades de la Patagonia, fueron bastantes, fuimos bastantes. Así que sí, nos conocieron algunos más, otros menos, pero, digamos, por lo menos los infantes, nos conocíamos, con tendencia de arsenal, un poco menos, pero bueno, nos gustó compañía de promoción. Entiendo. ¿Y a qué se debía, la decisión del destino? ¿Era por promedio, o ustedes nunca supieron por qué cada uno fue a cada destino? No, fue por antigüedad, el primer tercio, fuimos a la Patagonia, y así se fue, llenando después, y llenando los lugares. Sí, más de los infantes, pero, por lo menos en infantería, después el litoral, y después otras regiones, otros destinos en otras regiones. Te entiendo. Y una vez que llegás al Regimiento 8, te toca presentarte, me imagino, supongo que el jefe de Regimiento, ¿no? Nosotros llegamos en la madrugada, en la madrugada de Regimiento, los más antiguos que iban en el vuelo, que íbamos destinados, movilizados a la unidad, eran capitanes de la Escuela de Guerra, uno era, mi jefe, que fue mi jefe de compañía en un principio, en Godoy, y eran dos o tres capitanes más, y después para abajo, llegamos a la unidad, la madrugada, de noche, llegamos a la unidad, pero la unidad ya había cruzado Malvinas, cuando nosotros llegamos, el grueso de la unidad ya estaba en Malvinas, fue la segunda unidad de infantería que cruzó la cita después del 25, así que en la unidad estaba a cargo de un capitán, así que ya la unidad, digamos, la unidad del grueso, la unidad se había ido, había quedado parte de gente que acompañaba servicio, algunos servicios, algún personal por compañía, pero muy pocos, así que el grueso ya había partido, así que bueno, de los que fuimos, parte del personal, recuerdo oficiales, no me acuerdo si los oficiales, a los dos días cruzaron las islas, y el resto que quedamos en la unidad, se formó la compañía C, una compañía más, bueno, se integró como parte del personal movilizado, en nuestro caso era un capitán Godoy, el jefe de compañía, el primero Barreiro, que es de la primera sección, de la sección apoyo del presidente previo voto, de la segunda sugerencia de Salaberry, compañía mío, y yo de la tercera. Se formó esa compañía con ese personal de oficiales, con personal de suboficiales, algunos lo entregaban personal mismo que no era movilizado, sino de la unidad, pero había quedado en el cuartel y no había cruzado, y soldados nuevos, soldados las 62 que fueron reincorporados. Así se formó la compañía C, entonces esta compañía el último elemento de la última subunidad que cruzó a las islas el día 22 de abril. ¿Y vos pensabas que te quedabas en el continente? ¿Qué se te cruzó? Al principio los que cruzaron a los dos días, bueno, cruzaron, los que nos quedamos no sabíamos, la compañía se formó, pero no se sabía si cruzábamos o no cruzábamos, mientras tanto cumplimos distintas funciones, aparte de armar la compañía, cargar los aviones, la carga del puente aéreo que había para Malinas y que nos tomaban unas acciones para cargar, pero en realidad no sabíamos que íbamos cruzar, obviamente casi todos queríamos cruzar, pero bueno, dependía de que se ordenara el cruce de la compañía para que pudiéramos hacerlo. ¿Y cuando te llegó la orden me imagino que hiciste al fin, al fin llegó el día? Y sí, la verdad que era una oportunidad histórica, íbamos a cargar aviones por secciones por secciones, una de las cargas sabíamos que el avión salía, llegaba y volvía, y hasta pensé en algún momento cruzar y no sabía, volvía, pero por lo menos iba a cruzar, no lo hice, obviamente iba a ser sancionado, pero sí, teníamos ganas y era una oportunidad, ¿no? Creo que era una oportunidad única de ese momento histórico, en ese momento por lo menos estaba en la isla, la guerra todavía no estaba tan cerca, no lo sabía, no sé qué sentido, así es cierta cosa de la situación, pero bueno, era un hecho histórico y era bueno participar en mí. Exacto. ¿Y cómo fue el traslado hacia las islas? Un parte de la compañía muy poco personal cruzó un día anterior a nosotros, el grueso, lo hicimos el 22 de abril en un avión de tiña donde era Ustral, embarcamos todo con el equipo igual, durante la mañana fue, el avión no tenía asiento, lo habían sacado para que esa era mayor cantidad de personas, aparte con el material que cruzamos, así que bueno, cruzamos el 22, llevamos cerca del mediodía a las islas, el 22 de abril, en el vuelo posterior al nuestro llegó el general Galtieri, el jefe del ejército en ese momento, al presidente, junto con los políticos de ese momento, en el vuelo posterior al nuestro. Así que bueno, llegamos, una gran expectativa en el vuelo para pisar, no tenemos ni idea cómo era la sigla, no lo imaginábamos, pero a ciencia cierta no sabíamos. Bueno, llegamos al aeropuerto y bueno, formamos un back en la zona del aeropuerto, cerca de la torre de control de ese momento, del aeropuerto viejo, no es que está ahora de monta agradable, estamos en el porto argentino, y bueno, armamos el bivac y esa noche, ese día, un día entero, permanecimos al costado de la pista del aeropuerto de las islas. ¿Y cómo te recibió el famoso clima de Malvinas? No era un día particularmente feo, lo había peor, nublado, ventoso como siempre, no particularmente feo, todavía tuvimos un par de días al principio que había un poco de sol, me acuerdo, el día siguiente, el 23, que nos fuimos al interior de la cicla, cada uno a lo que le correspondía, el día siguiente, sí me acuerdo, fue un día hermoso, de los pocos que viene la cicla. El aeropuerto era un poco caótico en movimiento de aviones, carga y descarga, así que bueno, no sabíamos la orden, simplemente íbamos a ir donde estábamos con unidad, que era la isla Gran Malvina del otro lado, esa misma tarde-noche, en la compañía, nos reúnen los oficiales, nos dicen que una sección va a ir segregada de la compañía, eso no va a ir donde está el regimiento, y va a ir a otro lugar que no me especificaron en ese momento, la sección elegida para irse al lugar fue la mía, así que bueno, la orden fue preparar el personal el otro día con las primeras luces para embarcar y ir al lugar que no sabía cuál era en ese momento, así que bueno, el día siguiente, el helicóptero que nos tocó es un chico, el cual, por la capacidad del helicóptero, voy a trasladar en un solo viaje a toda la sección, el resto de la compañía en helicópteros Bell fue pasando paulatinamente a Fox y nosotros de un solo viaje fuimos finalmente a Darwin, lugar que me enteré donde íbamos en el viaje, y lo tomé en Ticorril González, en médico que embarcara por adelante, por la cabina, no por la compuerta trasera, para hablar, presentarme, y bueno, él me aclaró a dónde íbamos, dónde íbamos, y bueno, fuimos un viaje relativamente corto, un día hermoso para conocer las citas desde el aire, eso se fue el día 23 de abril, y bueno, así dejamos Puerto Argentinos y nos fuimos a Darwin, o más precisamente a Goose Green, ¿no? Bien, y ahora que mencionaste tu sección, ¿cómo estaba formada tu sección? Mi sección tenía, bueno, el cargo de sección del sargento Maldonado, que era orgánico de la unidad, que estaba en la cual era infante, pero también la compañía de intendencia, cabo primero Ábalos, cabo primero movilizado de la escuela de infantería, la jefa del grupo apoyo, y los grupos de tiradores eran los jefes en el cabo Fernández, Bocetti, los cuales los tres cabos del jefe del grupo eran ingresados a las escuelas sociales, eran cabos en comisión, como nosotros éramos en comisiones, eran cabos en comisión, y los soldados eran soldados en su mayoría de clases 62, los cuales habían hecho el servicio militar en su mayoría en la compañía de servicios, así que había sastres, choferes, cocineros, y parte de los soldados un grupo pequeño eran de clases 63, que habían sido incorporados hace poco tiempo, hace poco tiempo atrás, en la sección que no estaba ahí completo, no teníamos elementos de comunicación, no teníamos fusiles en PAP, teníamos una sola ametralladora y un solo lanzacoheta, un cañón de 90, un cañón antitanque, esa era la organización, total sumado 37 37 hombres, bien, y vos al ser subteniente en comisión y poder conocerlos poco tiempo, me imagino que en el día a día te fue dando bien lo que fue el conocimiento de tu propia sección. Sí, no nos conocíamos, creo que los únicos que se conocían eran los soldados viejos, entre ellos, el resto de los oficiales un poco más en la encarga de sección porque era del 8, algunos conocían, pero el resto no nos conocíamos ni nosotros a ellos ni ellos a nosotros así que fue paulatinamente conocernos en el terreno, ¿no? En ese momento desconocíamos totalmente nuestro origen, nuestras características de todo punto de vista, así que bueno, fue paulatinamente dando dos cuentas, conociéndonos, los soldados particularmente provenían de lugares, la mayoría provenían de la provincia de Córdoba y había algunos cuantos que eran patagónicos, fundamentalmente de Córdoba y de Patagón. Ah, bien, bien, y una vez que ustedes llegan ahí a Gusgrín, ¿qué misión reciben? Bueno, cuando llegamos a Gusgrín, en ese lugar, en ese momento, Gusgrín es el segundo, la segunda poblado de Malvinas, aproximadamente 180 personas, ahí se encontraba la pista de Pucará, la base de Póndor, y, bueno, había personas de Fuerza Aérea y estaba la compañía C del 25, compañía del 25 que era la única que había desembarcado el 2 de abril, que había participado del desembarco y la recuperación. Así que, bueno, yo sin saber la bordo, no tenía misión y sabía lo que sucedía en ese lugar, me presenté al jefe de compañía, el presidente primero Esteban, y ahí, bueno, primeramente cumplimos la función de reserva, la función de reserva de la compañía, la compañía estaba concentrada en ese momento en una escuela, una escuela bastante grande, los pisos que era una escuela de la zona, que estaba alejada a unos 700, 800 metros del pueblo, propiamente dicho, en ese lugar lo ocupaba la compañía C y en un principio la misión nuestra por un par de días solamente fue de reserva de la compañía. Posteriormente cambiaron la misión, nosotros dejamos de ser reserva de la compañía y nos trasladamos a la base a la base en la cabecera pista del norte de la pista de aviación que estaban los Pucaray con la misión de brindar seguridad en la cabecera norte de la pista de Pucara. Esa fue la segunda misión que cumplimos en Pucaray. La zona se llama Darwin porque Darwin en realidad es un cacerío de tres, cuatro casas que está un par de kilómetros del pueblo hacia el norte donde vivía el administrador en ese momento pero el pueblo es Pucaray. Bien. Es el mismo que une la parte norte con sur de la isla Soledad. Exacto. Bien. Y vos cuando llegaste ¿qué te pareció en sí el terreno? El terreno no me lo imaginaba así. Tiene muchas características propias de la Patagonia y otras que no son no tanto. Obviamente con respecto a la Patagonia que forma parte de la meseta patagónica es diferente porque digamos es mucho más húmeda llueve permanentemente es un clima mucho más húmedo pentoso igual que la parte de Comodoro al menos pentoso igual me sorprendió que es bastante más verde de lo que yo pensaba la zona de Puerto Argentino está rodeado de cerros bastante carpados no muy alto pero carpado la zona de Darwin no tiene cerros elevados sino son terreno ondulado con lomas y vegetación que es pasto en ese momento era un pasto bastante corto y bastante verde volví en el 2018 y el pasto estaba mucho más seco y más alto prácticamente a la misma época no sé la razón pero bueno en aquella época el pasto era bastante cortito en algunos lugares parecía un campo de golf con las playas con piedras no muy grandes por lo menos en la zona de Darwin y sin vegetación solamente alguna vegetación en Darwin que en realidad en la península perdón el Istmo que va de este a oeste una vegetación que son una especie de arbustos muy espinosos de dos metros llegan a alcanzar que corre de oeste a este pero la única vegetación el resto no tiene vegetación el terreno es pantanoso con turba con piedra cuando uno empieza a cavar encuentra piedra y también hay salida de agua porque es muy sumamente húmedo más o menos esas son las características del terreno ah bien y en sí lo que es el Istmo es un es un terreno amplio tenía ¿te acuerdas más o menos qué dimensión tenía? el Istmo es grande la parte más ancha puede llegar a tener dos kilómetros en cuanto al ancho lo que va de este a oeste de norte a sur la parte angosta tiene varios tiene cuatro cinco kilómetros o seis quizás es un terreno grande una zona es una zona mucho más larga digamos de norte a sur que de oeste bien y una vez que ustedes cumplen esa esa misión de ser seguridad en la cabeza de la pista ya me imagino que estamos siendo ya fines de abril o sea que el ataque del primero de mayo los encuentra ahí ustedes el primero de mayo estábamos en la pista nosotros en la cabecera de pista ya habían atacado a Puerto Argentino bueno con las primeras luces nosotros vemos la disposición de unas piezas de artillería atrás nuestro o sea la retaguardia de nuestra frente que se habían ubicado durante la noche no las habíamos visto las primeras luces ya estaban ubicados un CDT y dos cañones antiaéreos de Coerle con sus 35 fui a tomar contacto con el jefe para tomar contacto estaban en la retaguardia nuestra era el sustentante Draghini y bueno el primer ataque me encontró en el CDT de esta sección delgada sonó una alarma no ocurrió nada y obviamente bueno se estaban instalando los cañones y bueno aparecieron los aviones el radar no los enganchó creo que así es el término que se usa no estoy seguro con lo cual bueno entraron si no lo recuerdo dos aeronaves muy baja volando muy baja a muy baja altura los pucaraces estaban en una mala ubicación estaban ubicados alineados en un lateral de la pista pero bueno los aviones venían a muy baja altura mucha velocidad abrieron fuego bueno por suerte y desgracia en un tiempo solamente les pudieron hacer centro o hacer blanco en uno de los pucaraces que estaba subiendo a la aeronave y también otra bomba le dio una carpa de fuerza aérea y operacionó creo que fueron ocho o nueve las bajas que tuvieron junto con el teniente fueron de siete siete u ocho mecánicos de la fuerza aérea bueno fue muy muy sorpresivo cuando lo vi hasta pude ver la escarapela británica del avión bueno no hubo tiempo de reaccionar y bueno la sensación fue de sorpresa y también fue de frustración porque obviamente no pudimos ni abrir fuego ni con los cañones ni con los fusiles ni con nada fue el primer impacto el primer contacto que tuvimos con la guerra si había que había alguna duda de que íbamos a estar en combate o no porque no teníamos muchas noticias son las negociaciones que se llevaban a cabo pero no teníamos mucha información bueno el primero de mayo desapareció toda duda de que ya habíamos tenido contacto con la guerra con la violencia con la muerte fundamentalmente la sensación de frustración porque no pudimos hacer absolutamente nada ni reaccionar así que bueno esta fue la situación y a partir del primero de mayo el tomar contacto con la guerra digamos hizo que nuestra mentalidad cambiara este y de alguna u otra forma sabíamos que íbamos a entrar en combate tarde o temprano y me imagino que después de ese primer impacto uno como jefe tiene a su propia tropa tiene que intentar que la moral no decaiga y me imagino que no debió ser fácil ¿no? ese primer impacto yo creo que también tiene algún lado negativo que marcás vos pero también el lado positivo porque mientras ello no ocurría era todo una dialética en un tratar de convencer de algo que mejor alguno pensaría que estaba equivocado que iba a ocurrir pero bueno también el lado positivo es que lo vieron de cerca tomaron contacto con esa realidad de lo que hablábamos era cierto y que teníamos que estar más atentos y con penetrados lo cual a la larga creo que fue más positivo que negativo entiendo bien y después de del primero que me dijiste que ya empezó el contacto con la guerra y en los días sucesivos ¿siguieron sufriendo ataques aéreos ustedes? nosotros sufrimos en Cugrin tuvimos pocos ataques aéreos tuvimos si mal no recuerdo que fueron tres sufrimos otro ataque aéreo otro ataque aéreo uno de los cuales la artillería antiaérea Argentina derribó a un a un a un a un al al el lo derribó al el al el lo derribó parte del avión se fue dispersando casi en forma paralela a la pista y parte de la máquina quedó muy cerca de la posición, en el puesto de comando mío, muy cercano, había un pedazo de motor. El piloto estaba muerto, teniente Taylor, 25 años, fue golpeado y también tenía un disparo de 762. Se efectuó el entierro, el entierro con honores, participó la Fuerza Aérea y me ordenaron que fuera con un grupo de tiradores, yo y un grupo de tiradores de mi sección fuimos al entierro, se lo enterró muy próximo a las posiciones de nuestra sección, en un lugar cercano a un tinglado de ovejas, y ahí lo enterramos. Posterior a la guerra lo han cambiado de lugar, el lugar donde se hace cuerpo de Taylor, en 2018 cuando volví a Malvinas lo vimos, lo cambiaron para el otro lado de la pista, en forma paralela también para el otro lado, cerca de una edificación que hay, que utilizan como aeródromo, en la forma más preparada, bueno está enterrado ahí, ese fue otro ataque, y también tuvimos otro ataque, en el cual lamentablemente se produjo la baja de un avión propio que venía averiado, que venía perseguido por Harry, bueno, entró por un lugar que no debía haber entrado, pero bueno, venía perseguido y creo que averiado, y bueno, lamentablemente también en ese momento se produjo la baja de una nave nuestra, ¿no? Sí, Fausto Gabás. Exactamente, de A4B o A4C creo que era. Sí. Pero esos fueron los ataques aéreos, fueron, si mal no recuerdo, fueron tres, si mal no recuerdo. En uno de esos envasos, en un momento determinado, ocupando las mismas posiciones, después del primer año de mayo, se ordena una, se da una alarma, una alerta de un tipo de desembarco británico, ya en este momento ya estaba la, no estaba la compañía C-25 de forma, nosotros, y la sección delgada, sino estaba la fuerza de la tarea Mercedes. Es decir, que a fines de abril llega el regimiento 12, no en forma completa, sino la compañía A, la comando, la compañía C, parte de la servicio, sin todo el material, llega con el jefe de regimiento, pero, se entiende con el Piaggi, y ahí se forma la, la fuerza de tarea Mercedes, es decir, la fuerza de tarea en base al regimiento 12, en el cual todos los elementos, eh, restantes que estaban en Google, la compañía C, eh, nuestra sección delgada, eh, se integra a la fuerza de tarea Mercedes, y el control operacional, que hasta ese momento, bueno, el mío dependía de la fuerza aérea, en definitiva, después de estar de la orden de la compañía C-25, ya el control operacional pasa de todos los elementos de ejército, eh, a la fuerza de tarea Mercedes. Eh, en ese desembarco se repliega todo, todo en la fuerza de tarea, eh, nosotros quedamos, quedamos fuera de dispositivo, eh, pregunté orden y nos replegamos, y, bueno, cumplimos una misión de dos días, en el poblado donde se repliegó toda la fuerza de tarea, junto con la, eh, compartiendo la, la punta del disto, donde se encuentra el poblado de Busgrim, con la tercera sección de la compañía C-25, de Reyes, eh, ahí permanecemos dos días, y también cumplimos alguna misión de custodia de los, de los, de los habitantes, los kelpers, que estaban, eh, separados, digamos, en un lugar que parecía una iglesia, pero en realidad es un, un centro cívico que tiene, un lugar de reuniones que tenía desde el pueblo. Sí. Eh, posteriormente cambia la situación, y volvemos a las mismas posiciones que tenemos en la, en la cabecera de la, o sea, no se da lugar de ese desembarco, no tiene lugar, y se modifica nuevamente el dispositivo, y volvemos a la, a la cabecera de pista, eh, posiciones que teníamos originalmente. Y ahí a qué altura de vida de mayo estamos. Y ahí estamos en el, cuatro, cinco de mayo, en el punto de mayo. Eh, posteriormente, eh, nos ordenan un cambio de posición, y, nos vamos, hacia el norte, a unos ochocientos metros, eh, con frente hacia el norte, a ocupar otras posiciones. Eh, en el tiempo que nosotros recién, o sea, estábamos viendo, ocupando las posiciones, hacia el norte, en las nuevas posiciones. Sí. Eh, ahí sufrimos un ataque, un bombardeo naval, que es el único que tuvo lugar en Jusgrín. Eh, bueno, bombardearon, la intención era bombardear, obviamente, la pista, donde estaban los Pucará, el alcance era, o muy justo, y solamente pudieron bombardear, la cabecera de pista, que era justamente nuestra posición. Que hubiéramos, en ese lugar, eh, hubiéramos sufrido, bajas eficazmente, el fuego, y, muy probablemente, porque toda la zona que estaba ocupada, que era la cabecera, eh, fue bombardeada. Eh, como consecuencia de ese bombardeo, eh, se desplaza la, la base de Pucará, los aviones, se van de, de Jusgrín, de, van hacia, Bahía de Elefante, otra, otra, otra base, en una isla, en la cual compartían con la aviación, con parte de la aviación naval, que estaban los aspectos 34, de la Marina, bueno, ahí es donde sufren el golpe de mano del SAS, eh, por lo cual, posteriormente, retornan nuevamente, los Pucará, retornan nuevamente a, a la base de Condo, y se reactiva nuevamente. eh, así que, bueno, el movimiento de aviones fue, pues, pero ya, estamos en control operacional, con el, con el, con el jefe de la Fuerza de Paredes de Marcela. perfecto, bien, o sea, ustedes pasaron a ser como una sección más, de, de todo el conjunto. Una sección, sí, una sección, en forma independiente, no nos vamos enmarcado, en ninguna compañía, yo tenía, yo tenía dos compañías de infantería, la A, y la C. La A estaba, en posiciones, eh, cercanas a la pista, después, en, en altura de, en, en Darwin, cercana a la zona de Darwin, eh, en tanto, la compañía C, estaba para el lado sur, eh, para la, la otra zona. eh, por lo cual, bueno, estaba una al norte, otra al sur, eh, la reserva era la compañía C, el 25, primero con tres secciones, y luego con dos, porque la tercera, la red de Esteban, se van a, con, con la sección, antitanque del 12, sí, el subteniente Vázquez, se van a, a San Carlos, con lo cual, quedan dos secciones del 25 de reserva, eh, la, la compañía en el norte, la C en el sur, y la nuestra, al noroeste, porque, posteriormente, esa posición que ocupamos, 800 metros, adelante de la pista, eh, nos va a ver en primer momento, ocupar a altura Darwin, posteriormente, ocupar, eh, Boca House, que es el noroeste, es del ritmo, queda en, en la parte oeste, eh, a la altura de, cerro Darwin, eh, la compañía, ocupaba en un principio, eh, cerro Darwin, nos veíamos de día solamente, pero, digamos, a una distancia de un kilómetro, más o menos kilómetro y pico. Bien, ahora que mencionaste estos dos lugares, eh, te voy a preguntar, que nos describas más o menos, cómo es, cómo es tanto Cerro Darwin, y cómo era, eh, la sección de, la, la, la parte de Boca House, el sector de Boca House. Boca House está al oeste, un poco más próximo, eh, un poquito más cerca del pueblo, pero más o menos son oblicuos, un kilómetro y pico, Cerro Darwin, un poquito, un poquito más alto que, que, un poco más alto que, que Boca House. Sí. Eh, en realidad Boca House, se llama Boca House porque hay una altura, en la media pendiente descendente, eh, hay vegetación que cruza de este a oeste, de oeste a este, y se llama Cerro Boca, eh, Boca House porque hay una boca, un arroyo que venía del mar, y cruzaba hacia el oeste, y, eh, el Cerro Boca, que está hacia el oeste, perdón, hacia el sur, eh, que daba a ese hico, perdón, a esa, a esa, a esa boca, ese arroyo, y, al frente nuestro, había una altura que tenía unos 50 metros más alto, 50, 80 metros más alto, que era la prolongación, de, eh, de Cerro Darwin. Cerro Darwin también tenía esa, esa vegetación, esa, esa, esa vegetación de, eh, a Lugas, así, eh, era una bahía, eh, tenía el mar de este lado, la bahía, y al frente estaba el caserío de Darwin, que era el caserío donde vivía el administrador en ese momento. Así que más o menos era uno al este, otro al oeste, eh, en forma oblicua, un kilómetro y pico de separación, un poco más alto ese Cerro Darwin, que, eh, que Boca House, que en realidad nosotros ocupamos en realidad Cerro Boca, y en la pendiente ascendente, terminaba en Boca House. Y ahora me vino a la cabeza algo que dijiste casi al principio, que la sección de ustedes no tenían comunicaciones. Entonces, en el caso que vos tengas que ir hacia el poblado, o a contactarte con la compañía A, era todo por esta feta, entonces? Todo esta feta. Tuve muy, muy poco tiempo tuvimos un contacto, eh, alámbrico, eh, pero, por 300 metros, con un puesto en Cerro Darwin, que era ocupado por personal del 12, pero fue tres, cuatro días nada más. Sí. Así que no, no teníamos elementos de comunicación, así que todo, era todo por esta feta. Bien. Bien. Con lo que conlleva eso. Eh, sí. Eh, aparte, ni comunicaciones internas, con los jefes de grupo, no teníamos radio de ningún tipo. Sí. Eh, y mucho menos con el escalón superior, que todo el contacto era, a esta feta. Era, a esta feta. Bien. Una vez que vos llegás a Boca House, ¿cómo distribuís, la defensa, o tus posiciones? La, en, en Boca House, cuando llegamos a Boca House, en, fuera de, de los límites de la, de la, de la pista, digamos, no había personal de ejército, estaba, la zona de la pista, estaba la compañía, eh, la compañía C también estaba como reserva, en la altura del colegio, la compañía, la compañía C de veinticinco, la compañía C de doce, estaba en el sur, con lo cual, nosotros no teníamos ningún contacto cercano, o sea, cuando nosotros fuimos, estábamos solos, eh, dos kilómetros, o digo, un poquito más del pueblo, donde estaba el puesto de comando, que era en Busgrín, y, estábamos solos, pegados contra el oeste, mirando hacia el mar. La orden fue de, establecer posiciones allí, mirando hacia el oeste, para, enfrentar a un desembarco, eh, británico en ese lugar. Sí. Eh, la cuestión, que la posición, donde estábamos ocupando, era la posición, de una barranca, que no tenía playas, con lo cual es muy difícil, que desembarcaran en ese lugar, porque, digamos, no era el mejor lugar, para desembarcar, si quizás la playa, que estaba de este lado, eh, estaba más al norte, pero solamente eso, por lo cual, eh, en un primer momento, me pareció que la, la, la orden no estaba muy acertada, teniendo en cuenta que, eh, estábamos descubiertos, en los 360 grados, capítulo, no teníamos, eh, no teníamos ningún límite, con nadie, ni visual, con nadie, mi preocupación, era la noche, y los golpes de mano, eh, con lo cual, tomé la decisión, de hacer una, establecer la posición, dando seguridad, en los 360 grados, para prevenir, de cualquier dirección, si bien, posteriormente, eh, la compañía del 12, se aproxima, a nuestra, a nuestra zona, eh, va a Cerro Darwin, el cual, seguía quedando, a un kilómetro, de distancia, eh, hacia el oeste, hacia el, perdón, hacia el este, hacia el este, posteriormente, me ordenan, que dé cumplimiento, respecto a la orden, la cual era, seguir, eh, estableciendo, las posiciones, eh, que me habían ordenado, en un principio, que eran hacia, hacia el, hacia el oeste, eh, seguían, seguían muy descubiertos, mi, mi retaguardia, mis flancos, sobre todo, el flanco norte, a mi derecha, sí, con lo cual, bueno, cumplí la orden, pero bueno, traté de tomar, una precaución, el peor flanco, que me quedaba, era el derecho, hacia el norte, con lo cual, al, al tercer grupo, de tirador, el cabo, Rodríguez, eh, lo ordené, le ordené, establecía posiciones, mirando hacia el norte, eh, la metraladora, también, en la media pendiente, ascendente, eh, más hacia el este, eh, el cañón, de la misma forma, arriba el puesto de comando, de modo que, eventualmente, desde el norte, que era, como estaban establecidas, las posiciones, posteriormente, que llegó a la compañía, del 12, era el flanco, más, más, más complicado, eh, pudiera enfrentarlo, con la metraladora, camión, el, el, el tercer grupo, de la derecha, el puesto de comando, teníamos control, de, de, de esa zona, con lo cual, cumplía, parcialmente, la orden, pero al mismo tiempo, cubría una parte, que, un flanco, que me había quedado, muy, muy descubierto, eh, las distancias son grandes, la noche es muy oscura, no hay comunicaciones, y, y, y es muy difícil que no, eh, puede detectar una penetración enemiga, durante la noche, muy, muy complicado, eh, y el combate fuera de posiciones, eh, digamos, en posiciones que no eran preparadas, después se demostró que es sumamente difícil, por lo cual, si uno tenía preparaciones, las, las, las posiciones, eh, preparadas, era muy difícil enfrentar, de cuenta la superioridad del enemigo, es más, todos los que fuimos heridos, fuimos heridos, saliendo de la posición, saliendo de la posición, era algo muy complicado, lo cual, eh, ese, ese nuevo dispositivo, al final, nos, nos permitió enfrentar, eh, el ataque que finalmente vino del norte, con posiciones preparadas, por lo menos, con parte de la sección. Perfecto, te entiendo, y ahora que hablás de, de preparar posiciones, ustedes, eh, ¿qué elementos tenían para poder prepararlas? Nosotros teníamos elementos de Zapa, Zapa La Lima, no, no muchas, eh, en un principio pudimos cumplir, relativamente bien, la, 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 la misión, en cuanto al establecimiento, de los pozos de sor, y demás cosas, porque, bueno, estar muy cerca de la base de la fuerza aérea, sí, el encargo de sección, logró, con un pico, palas grandes, que tenía la fuerza aérea, con lo cual, al principio, sí pudimos hacer posiciones, las primeras posiciones, estaban, eh, bastante bien preparadas, con techo, incluso, por chapas que teníamos, sí, madera que conseguíamos en la zona, pero bueno, con los cambios de posiciones, ya, Alejandro no, ya las últimas posiciones, solamente con las palas mínimas, que eran pocas que teníamos, el terreno, aparte, era más duro, habíamos piedra, con lo cual, bueno, algunas posiciones fueron mejor realizadas, otras, peores, pero sí, no fue dificultoso hacer la suerte, no es un partido. Bien, te entiendo, y ustedes, al estar tan, eh, alejado, de lo que fue, de lo que era, el centro de las fuerzas de áreas, o sea, en el poblado, tema, racionamiento, ustedes que iban a comer, a buscar la comida del poblado, ¿cómo hacían? en un primer momento, no era, no era tan complicado, cuando estábamos en la base, en la base, porque la distancia era relativamente corta, relativamente corta, al principio, muy corta, cuando el alimento dependía de la compañía 025, posteriormente, dependiendo del 12, ya era más largo, porque había que ir a un green, no obstante lo cual, era un trayecto largo, no era cómodo, pero, se podía realizar, ya con los otros cambios de posiciones, en un principio, tuvimos la posibilidad de tener un chip, que nos duró, muy poco tiempo, con lo cual, eso nos facilitaba, la posibilidad de traer, el racionamiento, y que llegara, llegara, y un poco caliente, aún o sea, ya, duró muy poco tiempo, y ya, la forma de ir a pie, al pueblo, trayecto era larguísimo, y llegaba poco, y mal, y bueno, esa fue la historia. Por estar aislado, y muy alejado, y también, el éxito de no ser orgánico, de la unidad, ¿no? También influyó, obviamente, no es lo mismo ser orgánico, que no ser orgánico, ¿no? Entiendo. También influyó, así que bueno, en ese aspecto, sí, fue muy, muy deficiente, la, las provisiones, fueron deficientes. Bien. Bueno, más o menos con esto, estás dando un contexto, de cómo llegó la sección, al futuro combate, o sea, con posiciones, algunas buenas, otras no tan buenas, y con un problema, de aprovisionamiento, importante. Sí, incluso de armamento, tenemos un problema importante, la última, la última, el último día, antes del combate, es el día 27, sí, me ordené al comando, y el retorno, me encontré, con Esteve, que volvía también, seguramente, lo habrían, hacer algo, que hicieron la mía, contactar al, personal del 12, que estaban, en Darwin, en Corina Darwin, y ahí, me ofreció, me ofreció, que lo sé, para limpiar los fusiles, porque tenemos problemas, también, con el funcionamiento, de las armas, bueno, no se pudo dar eso, sí, el problema logístico, era importante, no estábamos bien, de razonamiento, y no estábamos bien, de armamento, después se hubiera, el combate, los problemas, de fusiles, y mi fusil, lo recuperaba, por ejemplo, digamos, el tema logístico, no es, no llegamos, en las mejores condiciones, el último razonamiento, lo recibimos, la noche anterior, que fue una noche, de una lluvia, muy densa, muy oscuro, y me parece, que hace un par de días, que no recibíamos, caliente, bueno, llegó muy mal, el razonamiento, que también me descompuso, y un poco que probé, no fue un trabajo, porque me descompuso, hizo de cordero, con lo cual, me produjo, mejor no comer eso, porque al baño, a los cinco minutos, y un baño, que no había, claro, con lo cual, el tema ese fue, pero bueno, fue, en la guerra, pasan esas cosas, no es lo ideal, pero pasa, pero pasa, pasa, y tampoco, se suplió, con otro, con otro tipo de cosas, obvio, bien, y tengo una pregunta, todos sabemos, que los ingleses, desembarcan en San Carlos, el día 21 de mayo, ustedes se enteran, de esa noticia, no, yo particularmente, no, justamente, por la idea, de lo que está, no, no sabía, no, y fui al puesto de comando, el día anterior, nadie, no recibí, orden de, de formación, al respecto, yo no sabía, que tu sección, hasta el último día, esperaba el combate, desde el oeste, esperaba desde el oeste, hasta la noche, cuando empieza el combate, con el norte, que era evidente, que no iba a haber, un desembarco, sino un combate terrestre, que venía desde el norte, del ataque, nos enteramos, porque cuando hay fuego, te das cuenta, que es fuego de artillería, o sea, hacia el norte, se veía que había fuego de artillería, más automático, obviamente que había un combate, y bueno, obviamente el combate, va a ser, esta noche, o mañana, pero no, no tengo información, del desembarco, ni la aproximación de ello. Y, adentrándonos, a, a esa noche, está bien, ustedes empezaron a sentir, el ruido de, del fuego de artillería, y vos, que ahí en ese momento, que ordenaste cambiar el frente, o, o cómo fueron, las horas occidentes. Durante la noche, bueno, enteramos, cinco, tres, cuatro de la mañana, sería, donde hay un combate, hasta ese momento, como no sabíamos que, digamos, fuera del combate, no sabíamos que venía un ataque enemigo, obviamente, este juego nos alertó, que venía un ataque enemigo, estamos en una situación normal, de, uno durmiendo, por puesto, y otro, y otro de guardia, preparar el resto de la sección, los que nos estaban, los que nos estaban de guardia, prepararlos, como el combate, el avance enemigo venía del norte, obviamente, que el grupo que estaba más alejado del sur, lo puse mirando hacia, hacia el norte, en las posiciones que estaban, más o menos, no eran posiciones, era un, un proyecto de posición, de, de las que, íbamos a realizar en un principio, cuando, me ordenaron que, que cambiara el frente, que no hiciera eso, así que bueno, al principio fue eso, hasta que bueno, posteriormente, tuve que replegar, el que no tenía posición, porque quedaba, era una, un campo de golf, eh, no hay cubiertas, y la única cubierta, es el juego, y el volumen de fuego, en el lío, era un superior a la nueva, aparte, fuego de, fuego de, armas pesadas, de artillería, de borderos, si no hay posiciones, eh, o salís, o otras posiciones, no puedes quedar ahí, así que bueno, eh, el movimiento, al principio, fue, fue ese, recuperar un grupo, para ese lado, pero, pues realmente, era lo que estaba preparado, que era, la metedora al cañón, antitanque me refiero, ¿no? el grupo de tiradores, el punto de comando, que fue lo que, con el elemento, que pudimos amortizar, en la ADEMI, perfecto, nosotros, lamentablemente, como estaban, recibían fuego de, de flanco, algunas partes, estaban más protegidas, y otras partes, recibían fuego de flanco, con lo cual, cubrirse, solamente podían, porque disparar, no, no podían, aparte, estábamos nosotros, el otro grupo de tiradores, y tengo entendido, que al norte, de las posiciones de ustedes, estaba la compañía, del 12, que también, días antes del ataque, le habían ordenado, adelantarse un par de kilómetros, o sea que ustedes, además del fuego de artillería, me imagino que, el ruido de ese combate, ustedes ya ve, ya sabían, que estaban, la compañía, tomando ya, por el fuego. Sabíamos, que la compañía, había ido, hacia el norte, se había estafado, hacia el norte, y primero, el fuego de artillería, y posteriormente, el fuego de, el fuego de armazas automáticas, los británicos, usaban munición trazante, casi todo, era munición trazante, con lo cual, se veía un trazante, en el cielo, y obviamente, eso ya, el indicio, que era un combate, un combate terrestre, sabía que estaba, la compañía del 12, que había ido hacia el norte, y la sección de exploración, en su momento, también sabía, que estaba hacia el norte, pero no tenía contacto, radioeléctico, por lo cual, no sabía, lo que sucedía, en el río de Cuba, no sabía, si se iban a replegar, si se iban a replegar, por donde ellos fueron, que era por el, por el este, o digamos, o este, que estábamos nosotros, y vos, no sabíamos, viste repliegue, por tu zona, vimos un repliegue, durante las primeras luces del día, pero por el oeste, no en el trasero, no, por el este, por el este, durante el día, o sea, ya con la, después de, cuando hay luz, durante la noche, no, no ves nada, no ves nada, absolutamente nada. Bien, y tengo una pregunta, después de haber escuchado, el ruido de combate, de esa noche, y a esa mañana, ve de repliegue, y saber que vos, te quedabas en esa posición, me imagino que vos, ahí ya asumías, que el próximo enfrentar, te tocaba tu grupo. Sí, cuando vimos armas automáticas, cuando sentimos el ruido de armas automáticas, vimos la prisión trasante, hablé con el encargado de Sex, que preparara, y que iban a empezar a cumplir mis órdenes, íbamos a estar en combate, ahora nos iba a tocar a nosotros, era lógico que después de eso, nos tocaba a nosotros, así que bueno, que preparara todo, y nos iba a tocar a nosotros, con lo cual sabíamos que los próximos éramos nosotros, fuera de esa, de esa fracción que estaba ahí, no había otra, así que, nos tocaba a nosotros. Sí, y tampoco nos iban a pasar de largo ustedes. Sí, sí, no, sabíamos que nos tocaba a nosotros, era lógico, nos preparamos, para eso, lo hablé con el encargado de sección, sí, que cumplía mis órdenes, y que bueno, ese día íbamos a, íbamos a entrar en combate. ¿Y cómo fue el, el inicio de ese combate? Amaneciendo con las primeras luces, todavía un poco, un tanto oscuro, yo viznaba, en la altura que tenemos nosotros al frente, hacia el norte, que es un poco más, es un poco más alta que nuestra altura, ve una fracción que va desplegada de oeste a este, y hacia el, al, al este, donde era Colina Darwin, se escuchaba, y se veía, se escuchaba, los disparos, y se escuchaba, y se veía munición trazante, con lo cual, suponía que, un combate en ese lugar, se estaba desarrollando, y esta fracción, que yo desconocía, si era propia o, o era mío, porque no tenía contacto, eléctrico con nadie, como para tomar contacto con eso, sí, que estaba en la altura del frente, se desplazaba, mire con el anteojo de campañas, de campaña, eh, no podía distinguir, de qué se trataba, si era nuestro, o era eso, pero por el movimiento, y el combate, era, me parecía, muy probable, que fueran enemigos, eh, no los hayan visto, y obviamente, lo que querían hacer, es envolver, a la fracción, que estaba en, en Colina Darwin, que no, yo no sabía quién era, los había tomado contacto, la noche anterior, un propito muy chico, eh, por lo cual dudé, pero en un momento determinado, me pareció que era el enemigo, y no tenía la metatadora, que apuntar, y que abriera fuego, contra esa, contra esa fracción, y el combate, no es, los agarraste de sorpresa, se puede decir, no nos habían visto, no nos habían visto, y venían, desplegados, como para envolver, con lo cual, la metatadora, los tuvo, eh, en línea, como para, y me imagino entonces, que esa zona que hacía vos, de la Colina Darwin, por lo que tengo entendido, era la gente de Pelufo y Esteves, ¿no? Claro, ya estaba, ya estaba Pelufo, que fue la noche esa, porque cuando yo fui a la tarde, todavía no se había hecho cargo, sí, eh, y Esteves, que va durante la noche, eh, va a ese lugar, si estaban, las dos, las dos fracciones esas, son las que estaban combatiendo, en Colina Darwin, son esas. Bien, y cuando ustedes abren, eh, fuego sobre, eh, sobre esa fracción, usted, me imagino que después, reciben, eh, fuego de, de otras tropas que venían más atrás, ¿no? Al principio no, porque, era una sección de la compañía, era una, la que, la que, la agarramos de prevenida, era una sección, creo que la quinta sección, me parece, de la compañía B, de, de, regimiento de paracaístas, los, eh, bueno, ellos, eh, obviamente el fuego de, de la metedora fue muy eficaz, sí, eh, ellos toman posiciones, un cuerpo a tierra, eh, automáticamente, bueno, hacen cortinas de, cortinas de humo con los fumígenos, toman posiciones, tratan de replegar al, a los que están agarridos, algunos los vemos que los van cargando, la, la metedora seguía abriendo fuego, así que hay un pedido determinado, de los cuales ellos, no nos pueden abrir fuego, y nosotros, no nos pueden abrir fuego eficazmente, con la metedora, en un principio, pasa bastante tiempo, hasta que yo, bueno, logran, la fracción que quedó, expuesta, en, en esa altura, parte, eh, toma posiciones, en esa vegetación, que estaba en la media pendiente, descendente, de la altura, de la que tenemos al frente, de, de esa vegetación, una pared, y parte del personal, cruza, y se repliega, del otro lado, de la, de la altura, para quedar, eh, a cubierto del fuego nuevo, eh, cortina de humo con fumígeno, para llevarse los heridos, y nosotros, seguíamos abriendo fuego, al principio, al principio, no, no, no fue automáticamente, ellos tuvieron que replegarse, reorganizarse, y utilizar, en principio, las, las otras dos secciones, de, de, de su compañía, posteriormente, sí, eh, se colocan en posiciones, o sea, era una altura, mayor que la nuestra, o más alta que la nuestra, eh, tenía muchas armas automátiles, muchas ametraladoras, eh, después, sí, vamos viendo que, el fuego se modifica, y, mucha eficacia sobre las posiciones del fuego, obviamente, que, que no era un fuego de fusiles, sino era, era un fuego de ametraladoras, por, por la cadencia, y por, por la distancia, y por la distancia que tenía, con lo cual, bueno, ellos se fueron acomodando, eh, y ya el intercambio de disparos, ya era, era disparar y cubrirse, disparar y cubrirse, porque había mucho juego de armas automátiles, a eso, al principio, el combate fue solamente entre, al principio, en un principio, fue solo de arma automática, contra arma automática, después ya intervienen, bueno, los morteros, la artillería, y lo que hiciste, etcétera, le dieron con todo, entonces, sí, al principio sí, pero, no, no tenían, no, no los habían visto, yo creo que, eh, no tenían mucha, eh, mucha idea, de cómo estaban en disputa nuestras posiciones, porque se hubieran sabido, eh, y nuestra posición, fue, tal vez sí, hace bastante tiempo, no era de la misma noche, no hubieran hecho ese movimiento, para empujar a la otra fracción, y quedar, con el flanco expuesto hacia, hasta nuestras posiciones, con lo cual, yo creo que, ellos iban viendo, y no, no sabían exactamente, tenían un eje de recorrido, pero no sabían, exactamente, lo que se iban a encontrar, lo que iban viendo, iban viendo, pero, si no, no hubieran hecho eso, no hubieran envuelto, porque era, era, hay un comentario, quiero hacer un detalle, que dijiste vos, a la cantidad de, de armas automáticas, tengo entendido, que el batallón 2 de Paracadista, antes del combate este, de Gusgrin, ellos, eh, duplicaron, la dotación, eh, inicial, que tenían de ametralladora, por, en regimiento, por cada sección, tenían muchas ametralladoras, duplicaron la cantidad, duplicaron, y eso, eh, bueno, nosotros tenemos la relación típica, ¿no?, de, por ejemplo, el ejército argentino, en ese momento, era, la ametralladora, el abastecedor, y el afuste, el afuste iba a todos lados, se veía, tres, el apuntador, y dos sirvientes más, y, con el afuste, y uno veía el movimiento, y no, no veía, porque veía un fusil, pero, claro, eran ametralladoras, ellos, aumentaron la cantidad de ametralladoras, medida, inteligente, porque si no hay cubierta, la cubierta es el juego, se suponía un esfuerzo físico importante, para la tropa, porque tenían que cargar una ametralladora, y la munición, eh, y también tenían una, un elemento de ametralladoras, que lo, lo utilizaron en apoyo a, a esa compañía, y después el movimiento de la otra, que era otra, es una, una sección, ametralladoras, que lo que llaman, siempre, el ametralladoras, que también utilizaron, con lo cual, fueron, eh, fueron mucha la cantidad de ametralladoras, que pusieron en apoyo, eh, alabanza que tenían, ¿no? y eso, marca muchísimo la diferencia, y marca porque, eh, el fuego, el fuego de fusil es una cosa, pero el fuego de ametralladora, la cadencia que tiene, lo notamos, porque para tirar, la munición pegaba en las posiciones, y, le atraban a las posiciones, o sea, tienes que, eh, tirar y meterte, tirar y meterte, era un juego, con una cadencia, que no la da un fusil, era mucha, mucha la cantidad de ametralladoras, que tenía, y aparte, la altura de ellos, era, el cerro de ellos, era más alto que el nuestro, y eso le daba ventaja, y eso le daba ventaja, aparte, es un campo de golf, con lo cual, eh, la posición, todas las posiciones, la de la metedora, la de los tiradores, el puesto comando, el cañón, todas se podían ver, porque era una cancha de golf, era imposible no verlo, nosotros lo veíamos, y yo lo veía, entiendo, supongo, yo lo veía más de nosotros, porque después, nosotros, todavía me dejamos a cubierta, por el volumen de fuego de ellos, sí, pero, sí, los veías, y sabían cuál era la posición, de dónde sabían el juego, y podían concentrar el juego en este lugar, que fue, creo que fue, fue el elemento decisivo, para, para ventarlo, porque al principio, a una distancia relativamente, importante, los pudimos mantener lejos, pero obviamente, el volumen de fuego, muy superior, y fueron ganando, fueron ganando terreno, yo creo que fue, más importante, fuego y maniobra, pero, lo que decidió el combate, en ese caso, más que la maniobra, fue el juego, el poder de fuego, te entiendo, el volumen de fuego, y así, por cuánto tiempo, se extendió el combate, y ya empezaste a tener heridos, dentro de la sección, el primer herido, que tenemos, que tenemos, es, Bosetti, un jefe de grupo de tiradores, Bosetti, que es uno, los jefes de grupo de tiradores, del segundo, del que, estaba frente al mar, recibió un disparo, de costado recién, tiro, por el hombro, y ahí me avisa, viene hasta el puesto de comando, soldado Marini, Guillermo Marini, para avisarme, que su jefe de grupo, estaba herido, si lo evacuaba, no evacuaba, y le dije que no, que no, no podíamos evacuar nada, sí, y, veía que llegué al puesto de comando, llegó al puesto de comando, salió, y bueno, en el puesto de comando, le di, un poco más de munición, una caja de munición, y demás, y le señalé un lugar, que quedaba, desde el eje de avance, británico, hacia la derecha, de Nía, digamos, hacia el este, una pequeña posición, que no era una posición, que, y le pedí que llegara a ese lugar, y que se quedara en ese lugar, cubriendo un posible envolvimiento, que tuviéramos, por el este, que en definitiva, hubiera, hubiera tomado, a la sección, a la gran parte de la sección, por la retaguardia, porque el frente de nuestro beso, estaba por acá, una parte estaba así, con los vuelos hubiera entrado por ahí, si bien había un terreno grande, en el cual ellos, tenían que maniobrar, grande, para avanzar, con el volumen de fuego, que tenían, no, me era totalmente, desubicado, pensar que podían lograrlo, aparte, parte de la trompa, ya estaba, en una vegetación, a cubierto, con lo cual, si ellos, lograban, atravesar una parte, y se ponían a cubierto, después, hasta que estuvieran, muy cerca, de la sección, yo no lo hubiera podido disparar, y lo único, desde ese lugar, que lo hubiera podido usar, era metredora, cambiándolo un poco, y el puesto de comando, fue el resto, con lo cual, bueno, quería cubrirme, desde un avance, de ese lugar, que yo preveía, que podían avanzar, que no vinieron por otro lado, y, bueno, se fue Guillermo, esto estábamos bajo fuego, y nosotros seguíamos tirando, y de pronto, siento un grito, desde el cañón, que grita, que está herido, y ya, miro así, desde el costado, y sí, estaba tirado, boca arriba, y, gritaba, y no se podía mover, estaba medio alejado, del puesto de comando, también, un poco alejado, del cañón, no me escuchaba mis órdenes, para que lo, no tratara de meter, en el pozo, tampoco estaba tan cerca, y bueno, fui a buscarlo, arrastrándome, llegué, tenía tres disparos, dos en una pierna, y una en el estómago, tenía tres disparos, la metedora, lo había agarrado, de lleno, bueno, trataba de calmarlo, porque estábamos, en un campo de golf, a descubierto, seguían tirando, seguían tirando, agarro el fusil, yo fui con el fusil mío, con el fusil, agarré el fusil, lo arrastré como podía, llegamos al puesto de comando, pero no lo podía meter, no lo podía levantar, así que bueno, dimos la vuelta por atrás, para dejarlo cubierto, del fuego de armas automáticas, y bueno, me tuve que picar de cabeza, al puesto, porque no, no lo podía levantar, después empezó a caer munición, de artillería en la zona, y ya tuvimos que hacer un agujero, para, en la parte posterior, para meterlo, porque ya, del otro lado, caía un proyectil de mortel, de artillería, y ya no lo podía dejar ahí, afuera del pozo, bueno, mientras tanto, comenzamos a ver movimiento, empezamos a sentir fuego de, y cae lejos, munición de artillería y morteros, pero entre los ingleses y nosotros, entre los británicos y nosotros, yo al principio pensé que podían ser nuestros, yo no tenía ni idea, si teníamos elementos de artillería, y lo que había, pero bueno, como caían tan lejos nuestros, pensé que podían ser nuestros, bueno, fueron haciendo las correcciones, y nos fueron centrando, y bueno, posteriormente, también empezamos a recibir, fuego de armas, de artillería y de morteros, lo cual complicó un poco más, en un momento terminado, no había pausa de fuego, las armas automáticas, principalmente los jugadores, y morteros y artillería, ya la situación se había, se había complicado más, obviamente que en ese momento, ya estábamos prácticamente aferrados, bueno, a mí me tocaba tomar una decisión, de lo que hacía, la misión que me habían asignado, es una alerta temprano, y retardar, un posible desembarco británico, de una ataque terrestre, bueno, ahí tuve que decidir, si me replegaba o me quedaba, obviamente que la situación, era muy comprometida, de la euforia inicial, por las bajas que le estábamos ocasionando, a la gran preocupación, porque los heridos empezaban a aumentar, y porque estábamos, centrados con fuego de artillería, morteros, y aparte de armas automáticas, y aparte que empezaban el movimiento, y era muy difícil, terminar el movimiento de ellos, porque prácticamente no podíamos tirar, prácticamente no podíamos tirar, y bueno, siempre cuento que, para mí fue el momento más difícil del combate, porque fue el de tomar decisiones, de lo que hacía, si me quedaba, o me iba, si me quedaba, qué hacía, y si me iba, cómo me iba, fue lo que llaman las militares, la soledad del mando, me senté en el fondo del pozo, me saqué del casco, a pensar, qué hago, decidí quedarme, no replegar, ¿por qué? porque estaba aferrado, era muy difícil hacer, una salida para atrás, hubiera sido, creo que hubiera tenido muchas bajas, no lo podía hacer de forma ordenada, no tenía la capacidad, ni el entrenamiento, ni las coordinaciones, si salía de ahí, era las posiciones, no había pausa de juego, llegaba, iba a quedar entre dos juegos, muy probablemente, con lo cual me pareció, atinado, seguir aguantando lo que pudiera, tratar de que no se me, que no se me acerquen mucho, rogar que el juego de, de artesanía no me ha excluido, todas las posiciones, y con la, cuando sea de noche, sí, hacer un repliegue, que hubiera sido, más ordenado, yo tenía mucho, mucho miedo, que el repliegue se convierta, en un desbande, lo cual, es muy probable, con gente que no está entrenada, que está agotada, que está cansada, está mal, y con todo el estrés de combate, con todo el estrés de combate, hubiera sido, y algo que no quería era eso, aparte, hubiera ocasionado, yo creo que muchas bajas, tropas que tampoco, tampoco están muy instruidas, ni tengo coordinadas, para el otro lado, para recibirme, por lo cual, la única decisión que tomé, es mandar dos estafetas, y si fueran dos, para que llegara alguno, alguno más, para que decidiera, cuál era la situación, que necesitaba refuerzo, y que si no podía aguantar más, en algún momento, era probable que me, que me replegara, bueno, nunca volvieron ellos, así que nunca volvieron refuerzos, así que llegamos en un momento determinado, cuando pasó el tiempo, ya tuvimos, yo tuve el convencimiento, de que, esa situación, la tenemos que resolver solos, porque no vamos a contar, con apoyo de, de ningún tipo, el único apoyo, que no fue un apoyo, para nosotros, me refiero, fue un, fue un desplazamiento, de aviones Pucadra, una patrulla de aviones Pucadra, que se lanzó, contra los británicos, que estaban en la, en la altura, ya estamos, en combate, en combate, entre ambas fracciones, eh, pero bueno, eh, todo el fuego, de armas automáticas, eh, que le daban a nosotros, se lo hicieron los aviones, con lo cual, cuando se hicieron los aviones, pudimos apreciar, con mayor, eh, exactitud, la cantidad de bocas de fuego, cuando algunos tiran, uno tiene que cubrirse, no puede, pero cuando hicieron fuego para arriba, y vimos la cantidad de bocas de fuego, que lo estaban tirando, hicieron una cortina de fuego, los aviones, eh, escaparon, por el oeste, y no abrieron fuego, más seguro todavía, que nos íbamos a tener que arreglar solos, sin ningún tipo de apoyo, eh, fue la única aparición en la zona, eh, que aparentaba, porque en realidad no fue una, una pocha, después creo que, si lo buscará, tiraron un helicóptero, puede ser un retagüable, porque con la primera línea de combate, eso es lo que, lo que ocurrió, bien, eh, eh, bueno, luego, cada vez, eso se aproximaba más, era, era más difícil, eh, pararlo, ¿no? Porque la diferencia de bocas de fuego era impresionante, mi fusil lo recuperaba, por ejemplo, la P32, seguía siendo nuestra principal arma, la más eficaz, obviamente, eh, no teníamos FAP, con lo cual, al principio, así que, incluso abrimos fuego, muy en el límite de, del alcance de los FAL, pero bueno, era necesario, por lo menos, hacerlo así, eh, luego vemos movimientos británicos, que se empiezan a acercar, y yo veo una fracción británica, que empieza a caminar paralelo a la playa, eh, o sea, por el oeste, eh, una fracción grande, eh, bueno, era una compañía, yo no, no sabía que era, pero era una fracción grande, eh, la metodología seguía intercambiando disparos, contra, eh, las otras armas automáticas, que estaban apostadas en la altura, y no veía esto, eh, yo quise ordenarle que abriera fuego, contra esa fracción, que nos querían volver por la playa, no era el mejor lugar, para un movimiento, pero bueno, parece que ellos, no tuvieron otro, se aproximaron, una parte por el medio de la playa, nos ha cantilado, y tuvieron la cubierta, eh, cuando salieron de esa cubierta, yo los vi, eh, como la metalladora, no escuchaba las órdenes, bueno, salí de la posición, y cuando salí de la posición, bueno, sentí algo en el cuello, cariño de sangre, bueno, me irían, tienen cara de sección, y un solo lado, me meten dentro de la, de la posición, eh, a partir de ese momento, bueno, yo, ya estaba herido, no podía hablar, sabía lo que pasaba, porque no perdí la conciencia, me contaban lo que pasaba, eh, en un momento determinado, me dicen que la metalladora, eh, recibió un impacto, y, estaban heridos, eh, después me dicen que, bueno, que la metalladora recibió otro impacto, estaba fuera de servicio, eh, el lanzacote, ya había efectuado, los tres disparos, tres disparos que teníamos, ya lo había efectuado, empezamos el intercambio de disparos, y los técnicos, se, se ponen en esa, en esa, en esa pared, eh, abre fuego, el lanzacohete, los que tuvieron, estaban, tomado, habían tomado, cubierto ahí, se desplazan para, tapando, no sabían cuántos disparos teníamos nosotros, y ahí la metalladora puede abrir fuego también, contra esos que estaban ahí, así que la, la metalladora había quedado ya, el cañón había quedado sin munición, y sin fusil, los soldados tenían, eh, pistolas, el fusil de un abastecedor, lo usaba, el de uno, el de un abastecedor de cañón, lo usaba yo, el que no recuperaba, eh, bueno, ya quedó fuera de combate, y que continuaban avanzando por la playa, eh, siento que alguien se tira de cabeza, en el, en el puesto comando, yo estaba boca arriba, me había aumentado un poco, eh, y, eh, el cabo, el cabo se tira de cabeza, que es el cabo Rodríguez, que era el jefe del grupo ese, para pedirme órdenes, y que tenía munición, tenía muy cerca, que no tenía 50 metros, que no, no sabía qué hacer, eh, bueno, ahí, él, él estaba, en el clín, ya le he puesto comando, y le recibió un disparo acá, que le entra por acá, le salió por acá, y cayó arriba a mí, eh, luego un, un proyectil de morteros, agarra y pega en el, en el puesto comando, derriba el puesto comando, en la parte que estaba el sargento, y lo hiere en la cabeza, sí, eh, bueno, ahí la situación, ya no sabíamos, yo no sabía bien lo que ocurría, era lo que me, lo que me decían, me dice que ya estaban entrando por el, por el norte, tomando las posiciones, uno me dice, me dice, sacó un trapo blanco, le digo, le hago señas que sí, eh, que lo sacó, recibió un disparo, eh, así que bueno, eh, tomaron posiciones por posiciones, pues, no sabía yo bien lo que pasaba adentro, en las otras posiciones, el puesto comando, en un momento determinado, el que sacó, le pegaron un tiro en, eh, en el glúteo, a uno que apareció, y a otro en el fusil, eh, bueno, ahí bueno, entraron a las posiciones por el, por el, por la compañía, eh, de, la compañía del parámetro, entraron, tomaron prisioneros, estaban tomando por posiciones, por posiciones, por posiciones nuestra, no salía nadie, porque estábamos todos salidos, eh, se metió un paracadista, nos apuntó, y nos, y afuera, eh, bueno, ese es el momento que fuimos, que fuimos tomados prisioneros, de esa forma, eh, no sabíamos, no sabíamos lo que sucedía, eh, yo, yo veía poco, y nos tuvieron tirados, apuntando, eh, un parámetro, el que me sacó a mí, me pidió el paquete de curaciones, me revisó el paquete de curaciones, estaba vendado Marini con ese, me da su paquete de curaciones, o me venda él, me hace una seña, como diciendo, bueno, ya está, ya está, como no más, eh, bueno, los tuvieron ahí, yo no lo vi, porque ya estaba herido, no sé, yo, estamos medio, pero, Apurelo, y algunos de nosotros, en un principio, eh, los que llegaron, estaban muy excitados, eh, y prepararon una ametralladora, y Apurelo, que pensaba que nos iban a fusilar, eh, interviene un, un, un oficial, un suboficial británico, y le señala que el combate es para ahí, que dejen todo como estaba, eso lo ratifica un poco, en una, en un documental, el jefe de la compañía, eh, la compañía D, que estaban muy entusiasmados, los apuntadores, metedores británicos, eh, bueno, ahí nos toman, los heridos, eh, nos toman a, efectivamente a 20, el resto de algunos se pudieron, escaparse, replegar, eh, todos juntos, nos llevan a retaguardar el ataque de ellos, eh, los heridos, vamos cargados por, por nuestra propia tropa, a retaguardar el ataque de ellos, y llegamos, con las últimas luces, a, no te digo que primera línea, pero muy cerca de primera línea británica, porque supimos de guía propia, incluso el ataque de Pucará, que lo derriban, yo estaba boca arriba, porque estaba sangrando mucho, así que yo, yo veía cosas, eh, no estaba tirado boca abajo, como lo tenían el resto, eh, abren fuego de armas automáticas, todo, 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 todo nuestro, y lo tiran al Pucará, y el rato aparece, detectado, piloto, pero que era, cruzado, y también, un aeromáquico, eh, Miguel creo que era, de Corbeta Miguel, también, también lo, bueno, al último tiempo, atravesamos una casa, un campo minado propio, llegamos casi, en un lugar, donde yo no lo podía ver, pero en ese lugar, se podía ver el poblado, eh, soportamos el fuego de artillería propio, eh, a última hora, hay un alto el fuego, eh, nosotros, nos llevan, a Colina Darwin, y ahí nos juntan, a las fracciones, que estábamos, prisioneras, hasta ese momento, que son la de, la del Tente Esteves, eh, algunos de Manresa, sí, eh, algunos de Pelufo, y nosotros, eh, nos separan, los que estamos heridos, de los ilesos, los heridos, nos ponen al lado del fuego, y los ilesos, los tienen aparte ahí, en la noche, durante la noche, mandan a un prisionero, no sé quién era, no era de mi sección, lo mandan, eh, con un mensaje, a la fuerza de tarea, para, para parlamentar, este, bueno, lo que, lo único que nos decían, que mientras no se rinda, la fuerza de tarea, se rinda el regimiento, no íbamos a recibir, la atención médica, con lo cual, algunos recibimos suero, de alguna intención, seguramente, pero bueno, logró eso, no, era eso, eh, eso lo informó un capitán, el capitán de inteligencia del batallón, hablaba bien castellano, repetía, no sé, para qué peleamos con ustedes, si nuestros enemigos son los rusos, gritaba, y bueno, el regimiento, después que se da el, el parlamento, el regimiento, al otro día, nos separan los heridos, nos llevan a una zona más hacia el norte, y ahí produce la evacuación de, que son las filmaciones, esas que están de la BBC, donde se produce la situación de los que estamos heridos, cierran los cuerpos de los, de los fallecidos, evacúan los heridos a, al hospital de campaña de, de Bahía de Llanes, eh, así que bueno, el otro día, ya el, el regimiento, se rinde la fuerza de tarea, este, los heridos nuestros, los, perdón, los hilesos nuestros, de las tres secciones, de la compañía, que estaban, juntas con el resto, de la fuerza de tarea, y los heridos, ahí no se paran, necesitamos otro, otro camino de regreso. Y lo tuyo, que me dijiste que fue, en el cuello, eh, que fue un, un proyectil? Eh, en el informe, yo puse un proyectil, pero no sé si fue, de, de la artillería, o de disparo, no lo sé. Ah, está bien. El informe decía, disparo, pero no sé, no lo sé. Está bien. Y a vos, estando herido, te operan, te operan, te operan ahí mismo, en Bahía Ajax, o te llevan a un buco espiral? No, en Bahía Ajax, nos llevan a Bahía Ajax, llegamos el 29 de mayo, 30 días del ejército. Sí. Eh, en Bahía Ajax, está al lado de, de San Carlos. Eh, así que, donde estaba Bahía Ajax, había un gran movimiento, si bien no era la cabecera de Playa, que habían desembarcado, estaba en gran parte, el logístico estaba desembarcando ahí, por helicóptero. Así que el helicóptero, yo, yo era el último que me subieron, y estaba de costado, al lado del artillero, de la metodora del helicóptero, eh, vi la flota, vi la flota, vi la flota cuando volamos por San Carlos, y aterrizamos, eh, ahí en Bahía Ajax, eh, el hospital de campaña era, era frigorífico, el frigorífico, de, de ovejas que había ahí, los kelp, los, los burkas, y, los integrantes de la banda, hacían de camillero, así que, bueno, nos tocaba camillero, subían a la camilla, y al hospital. El hospital era un frigorífico, con tablones, donde se operaban, con, con paroles de, de, paroles para iluminar, eh, todo muy primario, obviamente, había una, una bomba de, de, eh, al lado sin explotar, de Canberra, eh, bueno, ahí buscaban la identificación, yo no tenía chapas de identificación, eh, el grado sabía que era oficial, pero, bueno, no tenía ni el, era el grupo sanguíneo, ahí, tijera todo, el piso todo lleno de sangre, eran, entraban y salían, entraban y salían, eh, me sacaron el reloj, me dijo el, eh, un médico me dijo que me sacaba el reloj, eh, los soldados se robaron todos los relojes, me lo revisaron porque era, porque estaba herido, eh, y que me lo iban a devolver después, no sé, bueno, yo después me demasé, cuando, recuperé la conciencia, vino el médico, me dijo, eh, devuelvo el reloj, me puso el reloj, eh, y bueno, de ahí, nuevamente, el cóptero, yo supongo que al día siguiente, creo que fue al día siguiente, eh, al hospital de, al buque hospital de Bahía Uganda, eh, Lugan, eh, que era un buque hospital, lo usaron para transporte de tropas, decen ellos al principio, después le hicieron un buque hospital, un trasatlántico antiguo, pero lo habían requisado, y lo habían preparado para buque hospital, eh, era una, digamos, yo estuve en una parte de terapia intensiva, donde no había camarotes, era todo plano, una, una cubierta, una cubierta que estaba en el primer subsuelo, todo mezclado, ingleses, ingleses y argentinos, todo serido, al lado de todo, el sargento oyente Coelho, que era el encargado de la compañía, de tener un paro en el estómago, al lado mío, un cabo con un paro en la pierna, británico, al frente, todo británico, ¿verdad? Todo, todo, todo mezclado, eh, bueno, tuvimos dos, dos o tres días, eh, dos o tres días estuvimos ahí, y después en, en, por medio de transportado también, esta vez un helicóptero argentino, creo que era un Puma, eh, un intercambio, y fuimos al, al Bahía Paraíso, al buque argentino Bahía Paraíso, que funcionó con el hospital de, de, de campaña, también operaban, eh, se me había afectado la herida, y me ofrecieron a operarme de nuevo, se me operaban en Puerto de Grano, o ahí, que me esperaban en Puerto de Grano, tuvimos tres, cuatro días más navegando, buscando heridos, también, eh, incluso, en, eh, algunos de Howard, otros de Fox, también que fueron, eh, se completó, la dotación, de heridos, eh, navegamos para, para el continente, a la altura de Puntaquilla, y en helicópteros, eh, civiles, aunque eran, eh, Sikorsky, eh, Sikin, perdón, eran de helicópteros marinos, las petroleras, y ahí hicieron el, eh, la evacuación de, de helicóptero, a, desde el barco, a, al, a la pista, en Puntaquilla, un aeropuerto, y por medio, de un avión de la Fuerza Aérea, bueno, fuimos a distintos lugares, en mi caso, fui a Espora, y de ahí al hospital, estaba el de Puerto Vallcán, algunos fueron a, hospitales militares, incluso algunos fueron directamente a Buenos Aires, eh, otros a Comodoro, en mi caso, fui a Puerto Vallcán. Y ahí, en el hospital de Puerto Vallcán, ¿cuánto tiempo estuviste? Y me operaron de vuelta, en la parte que estaba infectada, y, sí. Y habré estado, diez días, te acuro que diez días. Y después pasa el hospital militar de, el ciento ocho, de evacuación de 181, que el hospital militar de Bahía Lácter, que era el hospital de Puerto Vallcán. ¿Y ahí estuviste más días todavía? Ahí tuve también, habré estado una semana más, también ahí, una semana, diez días más. Sí. Y después, volví a la unidad. Y a todo esto, en ese, en esos transcurso, dos días, ¿pudiste avisar a tu familia que estabas vivo? Mi madre se enteró que estaba viva, que estaba vivo, por un colega de ella, un abogado, que es radio aficionado. Y, como es radio aficionado, no sé cómo fue la cuestión que la Cruz Roja sacó la lista de heridos que tenían en Uganda. y este hombre se enteró y se enteró y le dijo, bueno, fue el primer, se enteró por un, digamos, por un radio aficionado argentino que estaba ahí. Después, imagino que le habrán comunicado por otro medio, pero se enteró por ese medio. Mirá, mirá que, nunca lo había escuchado así, mirá. Y una vez que... Sí, porque la Cruz Roja venía y venía a la lista, o sea, cuando entrabas ahí, te tomaban la lista, estaban todos, estaban un grado, con todo. Así que bueno, no sé, se enteraron antes por la Cruz Roja. ¿Y vos cuándo pudiste volver a encontrarte con ellos? Me fueron a visitar en Porto Belgrano, cuando estaba internado en Porto Belgrano, me fui a visitar, así que bueno, un par de días me fueron a visitar, en horario y di vuelta, así que ese fue el primer contacto hasta que después ya me fui y tal, ya no, fue la unidad, y después cuando volví, me licenciaron, me fui a mi casa y bueno, fue el otro retorno. Bien. Y me gustaría preguntarte qué enseñanza te dejó en sí la guerra, o sea, Malvinas, tanto en lo profesional como en lo personal. En lo personal, uno se replantea muchas cosas, ¿no? Empieza a tomar, empieza a tomar conciencia que estuve tan cerca de la muerte, las otras cosas se parecen pequeñas, empiezan a parecer pequeñas, pero después la vida continúa y uno no puede estar sujeto a esa consideración porque entonces la vida es un montón de cosas pequeñas y grandes, con lo cual uno lo termina acostumbrando, es algo más que vivió, muy importante, pero no puede basar su vida exclusivamente en eso porque si no todo lo demás es pequeño. Con lo cual es una experiencia fuerte en lo profesional es sumamente importante porque no hay hecho, no hay situación más importante por militar que la guerra, es donde uno se prueba y va al extremo de lo que uno eligió para su vida. Yo creo que como oficial tuve un pensamiento diferente habiendo sido veterano que si no hubiera sido ni mejor ni peor, diferente. Es una experiencia fuerte, tiene su lado positivo y su lado negativo porque la guerra se acaba en un momento y después como en la vida uno tiene que retomar a la vida normal. Y bueno, a veces uno siente si piensa mucho cumple pocas órdenes, no está bien, tampoco está bien. Fundamentalmente la principal experiencia táctica sí, mucha, creo que no fuimos tan buenos aprovechándola, me refiero a táctica estratégica, en lo técnico y experiencia de conducción es importante. Aprender a mandar en situaciones críticas, empezar a pensar que el que uno manda es una persona y no una máquina, por eso es tan difícil mandar personas, no digo nada con respecto a las otras armas pero fundamentalmente el infante que trabaja que su arma es un ser humano es sumamente complicada entre dos personas que sean iguales con lo cual hay que tener capacidad de adaptación, capacidad de llegar, tratar de convencer, yo creo que es muy importante para la conducción y para la vida futura la experiencia de combate, yo creo que es inigualable con todo lo bueno y todo lo malo pero yo creo que no es deseable pero es sumamente importante, son muchas experiencias muchas experiencias algunas se aprovecharon otras no pero aparte a nivel personal con total humildad pero la satisfacción de haber podido hacer lo que uno quiso hacer porque podría no haber ido a la guerra si no hubiera querido podría haber podría haber no ido a la guerra si no hubiera y quise lo cual estoy muy agradecido tuve suerte también obviamente que tuve mucha suerte tuvimos mucha suerte pero bueno soy un agradecido a la vida militar y que me dio esa posibilidad que que muy pocos tienen en definitiva porque pasan muchos años igual las fuerzas armadas no tienen guerra tampoco es cuestión de andar buscando guerra pero bueno se dio en ese momento y como oficial estoy muy orgulloso de haber participado muy contento lo dejaste pero recontra claro Guillermo realmente nos nos contaste todas tus tus vivencias estoy muy agradecido espero que te hayas sentido a gusto y la verdad en mi caso propiamente he dicho disfruté muchísimo poder entrevistarte muchas gracias a vos Matías por la comunicación y también por lo que haces siempre digo que más ahora llegando en un par de meses a los 40 años la llama Malvinas no no tiene que apagarse no hay que dejarle lugar a la desmalvinización que siga pisando fuerte como pisó todo este tiempo y tenemos 649 razones para seguir malvinizando que es el derecho más grande que tenemos la sociedad conjunta en el país como para hacer un reclamo de soberanía y de todo lo que significa Malvinas para la Argentina totalmente y creo que la guerra si bien diplomáticamente nos alejó en un sentido también nos acercó en otro sentido no me queda de duda que hoy las Malvinas son más argentinas y se sienten más argentinas por la guerra así que por un lado se perdió y por otro lado se ganó indudablemente es así es como decís vos es así así que te vuelvo a agradecer y te mando un fuerte abrazo gracias a vos Matías un fuerte abrazo estamos en estamos en contacto Guillermo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo